El economista de cabecera El economista de cabecera No, lo único que sirve el equilibrio del mercado, lo hemos dicho muchas veces, es para que se impongan las intenciones de los dueños de los mercados, de quienes manejan los mercados, y entonces todos los demás quedan sometidos a los caprichos de los dueños de los mercados. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces. Ahora, enfrentando un poco el término libertad, enfrentándolo en el buen sentido, ¿no? Es decir, abordándolo. Preguntamos, ¿puede ser que exista libertad para todos? Porque suena lindo, ¿no? Libertad, pero ¿puede ser que exista libertad para todos? Y, bueno, entonces reflexionamos acerca de este asunto. Si hay libertad para el conjunto del pueblo, entonces las intenciones del poder concentrado están limitadas, están reguladas, están controladas por el conjunto del pueblo que, precisamente, busca el mayor grado de libertad posible. Y si hay libertad para los poderes concentrados, es decir, para el poder financiero, que lo único que procura es saquear a la mayor velocidad posible, a los intermediarios que se dedican a la exportación, que además contrabardean, contrabardean, contrabandean, perdón. Está bien, está bien igual el término, ¿no? Bardean contrabandeando, y además procuran mentir en sus declaraciones juradas y no pagar impuestos o pagar los mínimos posibles. Entonces, el extractivismo, por ejemplo, el mineralógico, ¿no? Que busca sacar todo lo que puedan y llevárselo sin pagar impuestos. Entonces, si hay libertad para ellos, no hay libertad para el pueblo, porque el pueblo queda saqueado por la libertad de los grupos concentrados. Entonces, libertad para todos no puede haber. Por lo tanto, cuando abordamos el término libertad, cuando escuchamos el término libertad, o cuando lo enfrentamos, como decía antes, ¿no? Enfrentamos ese término y nos preguntamos, ¿libertad para quién? Y justamente quienes enuncian y proclaman y exclaman libertad, 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 dijeron, bueno, ¿podemos poner un nombre propio? Sí, ¿no? Nadie se va a ofender. Nadie se va a ofender, ¿no? Ah, bueno, Milei, ¿no? Dice que, que dice viva la libertad, carajo, todo el tiempo, dice que su ministro de Economía predirecto fue Domingo Felipe Cavallo, y que su presidente predirecto de la democracia fue Carlos Saúl Menem, ¿no? Bueno, Domingo Felipe Cavallo fue, antes de ser el ministro de Economía de Menem, fue el que estatizó deuda privada durante la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, y después fue el director de la convertibilidad desde el año 1991 hasta la explosión del año 2001. En realidad, explotó en el 2001, pero la crisis, yo digo siempre lo mismo, estaba llamada la crisis del 2001, porque lo que pasó en el 2001 fue una explosión. La crisis empezó muchísimo antes, ya el país era invivible como resultado de este modelo que fue la convertibilidad, desde más o menos el 97, 98, ya era un país invivible, que ya venía siendo destruido desde el primer momento. Y en ese primer momento, ¿qué pasó con Domingo Felipe Cavallo, el ministro de Economía predirecto de Milei? Justamente había libertad, libertad en el mercado para importar libremente cualquier cosa, importar de todo, eso, la libertad para la importación de todo, destruyó la industria argentina, destruyó el empleo argentino. Y voy a otro punto, porque estoy mirando las agujas del reloj que me corren hoy, y encima no... Veo caminar el reloj por la mesa. Y encima, claro, sí, sí, tal cual, es que al no estar el carpincho, al no haber estado el carpincho hoy, hay cosas extrañas. ¿Te complica el carpincho? Hay cosas extrañas. Si traemos uno acá, ya mismo. Bueno, entonces, pero vamos al dólar, vamos al dólar, ¿no? Porque uno de los puntos cuando, a veces, perdón que lo diga tan abruptamente, ¿no? Pero cuando lo escucho a Milei diciendo, viva la libertad, carajo, me acuerdo de que convoco, les propongo que lo busquen por YouTube, se consigue fácil, el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz. No, gracias, el fin de semana la quiero pasar tranquilo. Bueno, del 2 de abril, del 2 de abril de, después del fin, ¿eh? Del 2 de abril de 1976, busquen eso, y si escuchan a Milei, a mí se me viene a la cabeza lo que dijo José Alfredo Martínez de Hoz ese día, y al revés, cuando escucho a José Alfredo Martínez de Hoz, del 2 de abril de 1976, escucho el plan económico que reproduce Milei ahora, y ¿qué decía Martínez de Hoz? Decía, ahora vienen cambios profundos, vamos a la liberación de las exportaciones, liberación de las importaciones, eliminación de los gastos superfluos del Estado, liberación del dólar, privatizaciones, ¿no? Vamos a dar vuelta a la página de esta economía estatizante, indirigista. Exactamente, bueno, y la libertad para el dólar, entonces, esto lo hemos dicho muchas veces, pero no está mal repetirlo, fíjense cómo funciona la libertad para el dólar, que genera la libertad del mercado cambiario, la libertad para la bicicleta financiera, que significa que entran dólares financieros, no productivos, dólares financieros al país libremente y con total libertad, se cambian por peso, se colocan en operaciones financieras a altas tasas de interés, ¿altas tasas de interés para qué? Para agrandar ese capital financiero, muy rápido, ¿no? Si se ponen mil y la tasa de interés es del 1% en un periodo, ¿cuánto se gana de interés? 10. Si en vez de ser 1%, son 10%, ¿cuánto se gana? 100. Si es 20%, ¿cuánto se gana? 200. O sea, cuanto mayor es la tasa de interés, más rápido se agranda ese capital financiero, que además destruye la economía real, ¿no? Porque si las tasas de interés son altas, el consumo que depende del crédito, la inversión que depende del crédito, obviamente son menores. Pero destruyendo la economía real, se agiganta la velocidad de acumulación de riqueza financiera, y eso libremente y con total libertad vuelve a comprar dólares y, de vuelta, libremente y con total libertad, cuando es el momento adecuado, según los informantes privilegiados que tienen, vuelven a comprar dólares y entonces los retiran libremente del país. Esa es la libertad que quieren. Por eso, la reflexión es, cuando uno lee, escucha la palabra libertad, lo que debe preguntarse es, ¿libertad para quién? ¿Algo de los impuestos puedo o ya está? No, no, lo que te quería preguntar así, vamos cerrando la columna, es el dato del día, que es el 7,7% de la inflación a nivel nacional, que creo que es la más alta de toda la secuencia, ¿no?, de los últimos años de la Argentina. Sí, digamos, ¿cómo la proyectamos en este año electoral, en estos meses, que la gente cada vez no llega, no a fin de mes, no llega a la primera semana, segunda semana del sueldo? Bueno, tal vez, para ser breve, voy a decir algo medio difícil de decirle, ¿no?, pero tal vez el grave error de este gobierno fue ser demasiado liberal. Es decir, en vez de regular y controlar los mercados, quiso acordar con los mercados, quiso dialogar con los sectores que más Guita han ganado en toda la historia y especialmente en estos tiempos, ¿no es cierto? Incluso les ha regalado un dólar especial a las corporaciones exportadoras, que son las que más se han enriquecido, bueno, en toda la historia, pero especialmente en estos últimos tiempos. Bueno, dialogar, como ven, dialogar con los mercados no es tan útil para distribuir la riqueza de una manera más equitativa. Entonces, lo que sí hay que hacer, entonces, es ejercer el poder de la ley del Estado para nosotros, pueblo, regular a los sectores concentrados. Y ahí será posible, entonces, pensar en una desaceleración de la inflación. Pero, siempre y cuando ocurra, ¿qué? Una estabilización cambiaria. Porque los dólares, el precio del dólar, la variación del precio del dólar, es lo que ha sido la principal causa inflacionaria, por lo menos de los últimos 40 años del país. Entonces, si no ajustamos los mecanismos para utilizar los dólares de nuestras exportaciones para el beneficio del pueblo, entonces va a seguir siendo para beneficio de unos poquitos que, al ejercer mecanismos para devaluar cuando quieren, al devaluar sube todos los precios y eso genera una inflación que es muy preocupante. Vos sabés que un mensaje de Fernanda, una comerciante de acá de Capital Federal, me dice, con el tema del dólar, agro a 300, los productores prefieren exportar, con signo de interrogación. Esto está pasando, no entregan casi arroz, legumbres, el maní lo están exportando, y bueno, lo que entregan es con aumento del 27%, algo más, algo menos, que es muchísimo, dice. Así estamos con el dólar agro. Es lo que está pasándonos a los distribuidores, me lo están comunicando. Lo del maní es increíble, un producto tan económico está aumentando todo a paso desgigantado. No paro de remarcar, esto agobia mucho. ¿Entonces le tenemos que dejar la determinación de los precios internos a los grandes intermediarios? Hubo, digamos, el extremo contrario de esto, históricamente en la Argentina, fue la nacionalización del comercio exterior que hizo el gobierno de Perón desde 1946 a 1955. Guarda que los mercados se van a asustar. Y bueno, como le dijeron a Evo Morales, cuando cambió el 20-80 por 80-20, ¿no? De la extracción mineralógica y de gas y petróleo. Dijo, bueno, sigan laburando, pero el 80% va a quedar para el país y 20% para ustedes. Al revés que como era antes, ¿no? Y le dijeron, eh, pero se van a ir, no se van a ir, si el negocio es fabuloso. Bueno, el Estado tiene que integrar a todos los eslabones que producen y distribuyen y comercializan, pero manejar al Estado para justamente divorciar los intereses de unos poquitos de las necesidades del conjunto del pueblo. Entonces, tal vez, tal vez sea el momento para volver a pensar en este sentido de un Estado que administre la riqueza que produce el conjunto de la nación para beneficio de nuestros habitantes y no permitirles la libertad de enriquecimiento para unos poquitos que quieren seguir... Ya no una ciudad para pocos, sino que sea una república para muchos, ¿no? Libertad para que algunos hagan grandes negocios, libertad para que otros se mueran de hambre, ¿no? Sos libre de morirte de hambre, mientras otro es libre de llenarse de plata. Bueno. Lo he contado muchas cosas, una frasecita corta que leí o que escuché, en La Rural, en reuniones en La Rural, dijeron, nosotros preferimos que los argentinos sean pobres para que coman menos carne y entonces nosotros tengamos más para exportar. Es lo que contaba Gustavo recién con el precio de las cosas que hicieron. Sí, sí, lo que decía esta compañera. Qué lindo. Estamos bien el viernes, ¿no? Susana, que te gusta tanto estar contento, la puta... No, yo quería, cuando le daba ese tema, quería decir dos conceptos brevos. Le preguntó que haya tomado como concepto el de la libertad para hablar de lo que significa esta palabra en manos de estos locos, ¿no? Y segundo que tomo lo que dice, lo que dijo Félix Crouse, que uno cuando tiene a mi ley no está con un adversario político. Cualquier cosa, es la degradación, la degradación de todo. Pues no voy a decir la degradación de la política. Si digo la degradación de la política, le doy el carácter de político a mi ley. Es decir, es la degradación. Es caer en el submundo. Y me trató lo de la libertad. Mucha razón. Y muy bien lo que dijo también Adrián, es libertad para enriquecerte y libertad para morirte de hambre. No digo más porque el tiempo es tirano. Sin solución de continuidad.